Este aparatoso casco provisto de monitores de cristal líquido nos permiten intuir la llamada realidad virtual. A principios de los 90 se desató una gran fiebre por los ordenadores. Se empezó a hablar del ciberespacio y de la realidad virtual. La publicidad prometía un mundo mejor y más fácil gracias a la tecnología. Otros alertaban de los peligros de vernos manipulados y oprimidos por esa misma tecnología. La gente realmente veía en estas nuevas tecnologías un elemento liberalizador. Independientemente de que hay cosas que esperábamos y hay cosas que no esperábamos y que han sucedido. La promesa digital es un objetivo optimista de la futuro. Una falacia. Evolucion. Meaningfulness. Still amazing. Poignant. Disafío. Dangerous. Bloximoral. Beware. Arte global. Re-evaluate. Future's bright. La realidad virtual era prácticamente el tema, el monotema de ese año. Todo el mundo hablaba de realidad virtual. Pero el mundo entonces no estaba precisamente pendiente de la realidad virtual. Just a little one. Faisa mergulosa. Settle. Settle for. Settle for nothing. Settle for nothing less. Settle for nothing less than the option of me to say. El cómico Philip Proctor dijo, los 90 no son más que los 60 al revés. La cibercultura es hermana de la contracultura de los 60. Ambas nacen en California y comparten ideales. Lo colaborativo, la utopía de un mundo mejor y la búsqueda de la libertad a través de medios no convencionales. En los 60, el interés de nuestro grupo por el uso de drogas era averiguar cómo respondía la conciencia del individuo ante esos estímulos y así crecer como personas. Ahora, en los 90, tenemos un nuevo método de ampliar la conciencia y hacernos más inteligentes en beneficio propio a través del ordenador. En los 90 vuelve la psicodelia y el rock clásico. Lenny Kravitz parece que quiere ser Jimi Hendrix. Se celebra una nueva edición del Festival de Woodstock. Algunos se empeñan en viajar de nuevo a Vietnam. Y puede pensarse que los grunge son los nuevos hippies. En una época sin internet ni mediatecas, en una ciudad como Barcelona, festivales como Art Futura nos conectan con realidades distantes, invisibles de otro modo. Yo creo que Art Futura fue interesante en el sentido de que el mundo entonces, estamos hablando del año 90, nos comunicábamos por carta, nosotros ni siquiera teníamos fax en la primera edición, ¿no? Y era muy difícil realmente tener acceso a todo este tipo de comunicación. El escritor William Gibson, gurú del ciberpunk, fue uno de los mentores del festival. En su novela Neuromante acuñó el término ciberespacio cuando casi nadie se conectaba a la red. Dibujaba un futuro súper tecnológico, desolador, pero fascinante. En ese futuro, lo sensorial se ve sustituido por la simulación digital y el ser humano puede evadirse del mundo físico gracias a la máquina. Hablando un futuro, ¿qué significa hacer arte? ¿Por qué se trata de hacer arte? ¿Por qué se trata de hacer esto? ¿Por qué se trata de hacer algo en la habitación de la habitación de la habitación de la habitación? ¿Por qué se trata de crear otra copia de la verdadera del mundo? Toda esta especulación no importa. El arte suele anticiparse al futuro. En esos años, las empresas contratan artistas para que desafíen a sus ingenieros, cuando un minuto de animación por ordenador puede llevar meses de trabajo. Creo que los artistas eran principalmente responsables por nuestra apreciación cultural de estas tecnologías. En algunos casos parece que se limitan a hacer arte. meras demostraciones tecnológicas. En otros, nos ofrecen imágenes de una gran belleza. Yo creo que la tecnología digital en el arte está aportando, y está aportando muchísimas cosas. Lo que pasa que no siempre el arte está en consonancia, en sincronía con la realidad. La experimentación siempre es minoritaria, pero sin ella no existiría lo que vino a continuación. El arte es una mutación constante, constantemente necesitamos nuevas formas de expresión. La cibercultura no se entiende sin la interactividad. Los artistas se afanan para incluirla en su discurso. El net art es el ejemplo más radical de esa nueva forma de expresión, prácticamente en el olvido. El espectáculo sigue con la fura. Algunos artistas provenientes de lo más orgánico dan el paso de incorporar la tecnología a su trabajo y abren una puerta que no volverá a cerrarse. Cuando fui a la performance de la fura, para mí era lo mismo que la realidad virtual, pero en el mundo físico. El público tenía que mover en un espacio de tres dimensiones. El público era muy interactivo. Sí, recuerdo que en el año 89 empezamos a trabajar con Rebeca Allen, que ella nos enseñó los secretos del vídeo y fue una época que había futura en Barcelona. Y entonces conocimos a Timothy Lear, a Gibson, el autor del Nuevo Amante, y entonces vimos que todo aquello que ellos anunciaban en sus libros, o el propio Timothy Lear, que había experimentado con LCD y después cuando murió, murió conectado a internet su corazón para que todo el mundo pudiera ver su propia muerte, pues nos abrió una serie de ventanas. Del teatro más moderno se mueven hacia el más clásico, hacia la ópera. La tecnología ya forma parte de su manera de entender la puesta en escena. Más aburrido que ver a un tío andando en un escenario y hablar nada más, que es lo que yo veo casi siempre. La tecnología digital ha aportado a la ópera las escenografías de luz. O sea, estábamos en el mundo del cartón-piedra. Nosotros hemos llegado a hacer óperas donde también algún cantante o narrador ha estado no en el lugar del público, sino estaba a miles de kilómetros a distancia y hablaba desde otro lugar y estaba integrado en el mismo sitio. Todas esas cosas es posible hacerlas ahora con la tecnología. Muchos consideran a Charles Babbage como el primer diseñador de una computadora. En su libro, Cómo funciona la música, David Byrne afirma que el ordenador de Babbage era musical, reivindicando el papel siempre pionero de la música. David Byrne aborda cómo la tecnología cambia la manera de componer música, pero también de escucharla. Cambia la manera de consumirla en público y en privado. Después del Walkman, los dispositivos portátiles digitales se multiplican. La música inunda el mundo y lo extraño es el silencio. La música puede ser la punta de lanza de ciertos avances técnicos, primero por volumen, seguramente es de las artes más globales que hay y populares. La música está en la calle, la música está en las celebraciones, la música está en casa de todo el mundo. En los 80, en plena explosión de la cultura de lo visual, aparecen los videoclips. Con los videoclips los músicos pueden aparecer en múltiples canales de televisión a la vez. Ya no se necesita su presencia física y tienen un gran impacto. Gracias a la tecnología se vuelven sofisticados y sorprendentes. La imagen es la nueva diosa y entre los músicos cobra mucha importancia lo multimedia. Lo visual se impone también en los conciertos en directo. El músico electrónico es alguien en un escenario, quieto, manipulando un ordenador o unos minúsculos botones. Necesita un envoltorio visual, algo que complete el espectáculo. Nace el videojockey y el envoltorio visual se impone más allá de las fronteras electrónicas. Curiosamente, tanta sofisticación técnica remite muchos casos a los ritmos primitivos del tecno. Las raves son la máxima expresión del hedonismo electrónico sin complejos. El cambio digital es un cambio muy importante a nivel escénico. Para poner un ejemplo, ahora mismo los artistas a veces es casi más complejo el entramado digital que nos están pidiendo, de conexión inalámbrica entre escenario, controles de sonido, video, luces, que los cables de antaño. Y luego, el espectáculo en sí, yo creo que hay cada vez más artistas que juegan con la idea de la nube, la idea de la interacción en directo con el público a través de los dispositivos digitales. La experimentación también tiene su lugar e incluye la creación de nuevos instrumentos. Nunca ha sido más fácil componer y grabar música. Yo creo que las herramientas digitales han permitido el acceso a los medios de producción de gente más joven, de gente con medios mucho menores, que no tiene que depender de un productor o de un sistema de producción clásico para poder realizar ese sueño, esa idea. Plataformas con enormes catálogos que permiten escuchar música sin interrupción y a bajo coste, arrinconan a la piratería. Es un momento de enorme consumo musical, en el que muchos músicos dependen de sus actuaciones para subsistir, pues lo que perciben por sus grabaciones es ínfimo. Las discográficas no reaccionan y ahora hay otras empresas que entran en el reparto del pastel. Byrne y otros músicos cargan contra la distribución de la música por Internet, diciendo que atenta contra la creatividad. En cuanto a industria, el cambio digital ha sido un cambio enorme. Yo estoy muy a favor en cuanto al acceso a los contenidos y creo que esto ha beneficiado a público y a creadoras. Y soy crítico en cuanto a la forma y el proceso en el que esto ha sucedido. El creador se ha beneficiado de la tecnología y ahora es autosuficiente para obtener un producto final. El dinero sigue fluyendo hacia otras manos, no exactamente las mismas que hace 20 años, pero no hay diferencia. La transformación de la creación en dinero, el negociante detrás de la obra, es lo que provoca el cambio. Al cine llegan más tarde, pero parecen irse repitiendo aceleradamente los mismos estadios que atravesó la música. Los efectos especiales, que eran mero complemento de la historia, se vuelven objeto principal de la misma. Sin embargo, la revolución en las películas de animación también está en los guiones. Se incluyen dobles niveles de contenido para que los adultos miren las películas no como simples acompañantes de sus hijos. La productora Pixar tiene una importancia fundamental en este proceso. Creo que ha habido un abuso, en cierta manera, pero sobre todo en saturar a la retina del espectador de información digital a través de defectos. Por eso muchas veces se dice, esta película es aburrida. A lo mejor las nuevas generaciones más acostumbradas al videojuego, etcétera, no. Pero las generaciones medias y mayores no cogen este tipo de cine. El cine también sigue los pasos de la música en cuanto a la manera de disfrutarlo. Del evento social que suponía ir al cine pasamos al consumo individual, primero en casa y luego en cualquier lugar. Se necesitan nuevos reclamos, avances tecnológicos como el 3D, para llevar al público a las salas. Las películas, el efecto especial, pasa a ser protagonista sobre la historia incluso y que muchas películas se han convertido en demos de tecnología de lo que se puede hacer. Una carrera tecnológica a ver quién hace el efecto más alucinante. Pero también ha cortado la diferencia entre truco y realidad, por lo cual la fe del espectador, lo que ponía el espectador de magia en las pantallas, ha desaparecido. De un videojuego de gran éxito nació la película Final Fantasy, un intento de fotorrealismo que precisó de un esfuerzo descomunal y arrastró a la ruina a sus promotores. La intención de, en este caso, de trasladar, primero, el lenguaje del manga y del videojuego de una forma muy literal a un cine más mainstream, algo que no acabó de estar bien conjugado. Segundo, Final Fantasy intentaba hacer ese perrealismo a través de los efectos digitales que resultaba la postre muy falso. ¿Dónde estamos? No estoy segura. Por el momento, la idea de crear estrellas virtuales, actores digitales siempre disponibles, inasequibles al cansancio y otras debilidades humanas, y sin astronómicas pretensiones económicas, queda aparcada. ¿Estás bien? Los videojuegos son la primera expresión cultural o de entretenimiento puramente digital, interactiva, sin un final ya escrito y plenamente participativa. Dirigidos inicialmente a niños y adolescentes, esos nativos digitales han crecido con ellos. La industria del videojuego supera ampliamente en volumen de negocio a la del cine. Se podría comparar el mundo de los videojuegos al mundo del cine en el siglo XX, porque seguramente los videojuegos acaben siendo el arte típico del siglo XXI, igual que el cine lo fue en el siglo XX. En los videojuegos se da el desdoblamiento virtual de la personalidad que tanto gusta en la cibercultura. Poder ser otro, un piloto de carreras, un guerrero mítico, un asesino de alienígenas, un atleta sexual. El segundo gran factor de su ADN digital es la interconexión, la capacidad de relacionarse con muchos otros a distancia, que se sublima con los juegos masivos multijugador. El ser otro, el tener múltiples personalidades traspasa toda la red y el mundo digital. ¿Cómo se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, cuando no estás en ningún lugar? Bueno, ellos lo hicieron casi exactamente correcto, que es cuando estás en dos lugares al mismo tiempo, que es decir, tienes algún sentido de discorporación. Una de las cosas que te permite, es realmente disperse tu identidad. Y eso es una de las primeras cosas que yo estudié, es que las personas que tenían muchas identidades por muchas diferentes propuestas, y que descubrí que eso era lo hermoso que la NET allowedía. Por ejemplo, si tú eres una mujer, pero quería tener la experiencia de ser un hombre, podría ir a un espacio en la NET donde podría tener la experiencia de ser un hombre. En la cibercultura, donde todo parece desmaterializarse, existe sin embargo una gran obsesión por el cuerpo. Al fin y al cabo es lógico, querer ser otro, no únicamente en el mundo virtual. Lo digital es como una gran cueva negra, y tú tienes que ir palpando las paredes y las piedras, el techo, para descubrirlo. Y para mí una forma de hacerlo es utilizando mi propio cuerpo. Convencido de que la extensión del cuerpo es también la de la mente, Stellark amplía su cuerpo con prótesis, buscando nuevas funcionalidades y esculpiendo lo que él cree que es el ser humano del futuro. Y lo hace con una gran parafernalia ciberpunk, haciendo de su cuerpo sujeto y objeto artístico. Yo creo que la idea de la prótesis y sobre todo la idea del ciberc formaba parte de esta utopía, ¿no? Y es una utopía que se ha ido diluyendo. Primero porque todos somos un poco ciborgs. Hemos asumido este hecho desde las prótesis dentales, las operaciones de cataratas, los marcapasos, en sus últimas extensiones ciertos fármacos, etc. La artista francesa Orlán lo lleva al límite. Ya no se trata de añadir prótesis o de manipular el cuerpo, sino de someterse a auténticas operaciones quirúrgicas. Y lo hace dándole la categoría de show televisivo, en el que Orlán quiere modificar su rostro y convertirse ella misma en una obra de arte, mientras clama que está en lucha contra el ADN. Algo que no parece alejado de la cirugía estética actual. Una idea, la del disfraz bajo el cual, al ser otro, podemos permitirnos comportamientos diferentes, ser transgresores, explorar nuevos caminos. La idea de la separación entre la mente y el cuerpo entraña un cierto desprecio hacia lo que autores como William Gibson llaman prisión de la carne. Y sin embargo, voces como las de Marvin Minsky, padre de la inteligencia artificial, afirman que el hombre y la máquina ya han convergido y que se trata de un proceso irreversible. Los primeros robots se conciben a imagen y semejanza del ser humano. Se diseñan para cumplir con tareas relacionadas con la servidumbre, al tiempo que se trata de aplicarles una pátina de simpatía. Y los artistas se recrean trabajando esas semejanzas y las diferencias. O en casos extremos, como los espectáculos de Survival Research Laboratories, que en los 90 impactaban a los espectadores con sus robots de guerra. Pero los robots más efectivos son, desde hace muchos años, aquellos sin semejanza con el cuerpo humano. Por un lado, los robots industriales programados para tareas rutinarias o peligrosas, que llevan a cabo sin descanso y con poco margen de error. Por otro, están los robots más poderosos. Son invisibles, inteligentes y meramente electrónicos. Y ponen su enorme capacidad de computación y algoritmos secretos al servicio del comercio, el espionaje y el control político. Lo militar está siempre en el origen de casi todas las nuevas tecnologías. Fibra óptica, GPS, Internet, inteligencia artificial. En la guerra contemporánea, los militares reclutan a sus pilotos para drones entre los mejores videojugadores. No parece haber diferencia entre matar en un juego o a miles de kilómetros de distancia, pues todo sucede en una pantalla. El robot electrónico se sitúa en el camino de la inteligencia artificial, dando la razón a aquellos que dicen que la evolución ya no es cosa de Darwin, sino de la tecnología. Cuando Garry Kasparov fue derrotado por el superordenador Deep Blue, algunos lo consideraron una anécdota. Hoy día cualquier software barato puede batir a un maestro de ajedrez. Otro superordenador de nombre Watson venció en la muy humana tarea de participar en un concurso de televisión. El matemático Alan Turing, uno de los padres de la computación, ideó un test para determinar si una máquina puede pensar o no. Muchos dicen que en breve lo harán. Otros, como el profesor de robótica Hiroshima y Shiguro, afirman que sin emoción no hay verdadera inteligencia. La inteligencia artificial, la posibilidad de un cerebro no humano, tiene grandes detractores y defensores. Raymond Kurzweil, adalid de la inteligencia artificial y del llamado posthumanismo, anuncia para 2029 la llegada de la singularidad. Entonces el cerebro cibernético superará al humano. No es una casualidad que Kurzweil sea el director de ingeniería de Google y el creador de la Universidad de la Singularidad, donde se pretende educar, inspirar y potenciar a los líderes para aplicar tecnologías exponenciales, para hacer frente a los grandes retos de la humanidad. Un poco de miedo sí queda. I think that the people predicting that we'll have artificial intelligence anytime soon, even if they're right about the trend, they're wrong about the speed. I believe artificial intelligence can and will be a dangerous avenue. Artificial intelligence basically means to mimic human intelligence and with the scale of supercomputers and big data, they can draw upon mass amounts of information instantaneously. And also data and information is ubiquitous, meaning it can come and go from anywhere at any time for any purpose. El coche sin conductor, ya muy perfeccionado, podría evitar accidentes y hacernos la vida mucho más cómoda. Los ordenadores no son sólo capaces de realizar tareas más o menos mecánicas, como traducir, sino que ya pueden escribir textos por sí solos. Más preocupantes son otras funciones, como las transacciones bursátiles, llevadas a cabo por los ordenadores sin ninguna intervención humana, y que ya han causado más de un sobresalto en los mercados financieros. El fantasma de un supercerebro nos acecha. Desde el principio. Esta idea de que las máquinas dejarán a la gente sin trabajo surgida durante la revolución industrial cobra fuerza de nuevo. Escritores como James Barrett van más allá de una cuestión laboral. Barrett predice el fin de la humanidad a manos de una superinteligencia artificial capaz de alterar su programación original, imposible de detener. En esa línea, una eminencia como Stephen Hawking afirma que se trata de un peligro muy real. Al fin y al cabo, siempre vence la tribu tecnológicamente más avanzada. La tecnología es indistinguible en nuestras vidas, ha penetrado en todos los estratos de la actividad humana en todo momento y en todas partes. Se trata de un tema tan amplio como el propio mundo, la propia idea de la World Wide Web. Las revoluciones tecnológicas anteriores buscaban la extensión de nuestros cuerpos. En la revolución digital, asistimos a la expansión de nuestros cerebros. En los 90 se hablaba de cosas diseñadas por ordenador, como si eso fuera un valor en sí mismo. Hoy nadie hablaría así si no quiere ser objeto de una carcajada. 25 años después de la irrupción de la realidad virtual entre lo que nos prometía una película en 3D de los 90 como esta y la naturalidad de esta... Hay un abismo. Un cuarto de siglo que parece una eternidad. Aunque tan solo estamos en el fin de la infancia digital. Las criaturas de Theo Janssen se acercan a la idea de vida artificial. Nacieron en las entrañas de un ordenador. Algo que ya no tiene la menor importancia. Todo parece funcionar de manera diferente. Economía, salud, seguridad, comunicación, trabajo, educación, ocio, cultura, consumo. Hay nuevas iniciativas que desafían las viejas costumbres. Pero en realidad no ha cambiado la lógica que mueve el mundo. Ya estamos interconectados. Ya somos globales. ¿Significa eso que se ha logrado una mayor igualdad o que se nos ha unificado como piezas de un mercado mundial? La presencia permanente de multipantallas simboliza ese estado de constante interconexión que produce una cantidad inconmensurable de datos. Los clásicos templos del saber repletos de libros han dejado paso a asépticas salas con aire acondicionado que albergan millones de terabytes que cada vez es más barato almacenar. A esas enormes cantidades de información se la conoce como Big Data. Tan solo en el año 2009 se produjo la misma cantidad de datos que en toda la historia de la humanidad hasta ese momento. Existe una gran demanda de Big Data con fines comerciales y políticos. Datos aportados por la gente conscientemente o no y por los millones de sensores esparcidos por el mundo. One of the main issues today for what I call software culture is who is in command. So today we have two classes. We have programmers, data scientists, statisticians who can make sense of Big Data, find patterns, help companies become more efficient and then there is everybody else who just willingly and willingly giving data to companies. So the key thing is to teach more people about how data works, how to analyze it, programming, give people data literacy. Datos en muchos casos intrascendentes de la vida cotidiana. Superficiales o no, esa cantidad masiva de datos es analizada por los ordenadores más potentes para extraer patrones de comportamiento y hacer predicciones. Las grandes empresas del momento, que ya no son las industriales, combinan sus sistemas de inteligencia artificial con esa información, con el rastro de nuestras preferencias en la red, para lanzar nuevos productos o instarnos al consumo de manera personalizada. Asimismo, el Big Data es una herramienta muy útil para los gobiernos en su afán de control de la población. Nos auto-exponemos al mundo, ofrecemos nuestras vidas que son recogidas por intereses comerciales y políticos y empieza el conflicto de dónde queda lo privado y dónde lo público. La pregunta es, ¿quién está en control de esos datos? Y, de nuevo, ¿cuánto tiempo se está reteniendo? La edad de la inocencia se ha acabado. Nos dicen que para garantizar nuestra seguridad hemos de sacrificar nuestra libertad. Héroes o villanos, algunos se rebelan contra esa invasión y en un maravilloso y acrobático bucle revelan datos que comprometen a esos propios gobiernos. De esa enorme cantidad de datos que corre por la red, solo una pequeña parte está al alcance de los buscadores. Datos que se hallan en la llamada Internet oscura. Para navegar por ellas se utilizan sistemas como TOR, que protegen el anonimato de los usuarios e impiden rastrearlo. Como tantas otras iniciativas del gobierno estadounidense, parece haberse vuelto en contra de lo que pretendía. Concebido para ser utilizado por sus agentes de inteligencia, pronto evolucionó hacia un sistema empleado por los defensores de la privacidad y la libertad de expresión. Y rápidamente también se convirtió en terreno abonado para las actividades ilegales. Narcotraficantes, pederastas, traficantes de armas, asesinos a sueldo, tienen en la Internet oscura una impenetrable vía de comunicación y de oferta de sus servicios y productos. De igual manera, la utilización del Big Data, que tantos beneficios puede proporcionar, si se combina con los avances en la investigación de nuestros perfiles de ADN, puede desembocar en el control absoluto de nuestro futuro. Esa vigilancia a la que somos sometidos provoca rechazo, un rechazo que puede llegar a la violencia. La desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y las grandes corporaciones se halla en un pulso aún por decidir. Aunque a algunos no parece preocuparles en absoluto. Un experimento llevado a cabo por Facebook, sin el consentimiento de los usuarios, en el que se alteraban lo que veían en su muro, vuelve a poner sobre la mesa la violación de la privacidad por parte de algunas redes sociales. Algunos usuarios no les entovia en la iniciativa. En el corazón geográfico de la revolución digital, en Silicon Valley, donde hay tantos multimillonarios gracias a las nuevas tecnologías, es donde hay más indicios de rechazo que se extiende al mundo real. En este bar de San Francisco, un usuario de las Google Glasses fue agredido. El uso de estas tecnologías revive la tecnofobia desaparecida en los últimos años de crecimiento del paraíso digital. Un paraíso del que algunos quieren huir, aunque solo sea ratos. La misma tecnología que posibilita el control de los ciudadanos ofrece herramientas para burlarlo. ¿Qué es lo que nos haces? En protesto after protesto, lo que vemos ahora son las personas usando estos herramientas para synchronizarse sus opiniones antes. Todos se han decidido que el 25 de diciembre sea el día que se va a Tahrir Square, por ejemplo, en Egipto. Los que coordinan sus actividades. Lo van a ir a ir a ir a esa dirección y no a ir a esa dirección. Y, más crítica, lo van a documentar los resultados. Las redes sociales se sitúan en primer plano. Lo que es tendencia en ellas se tiene en cuenta en otros medios. En esas mismas redes se las critica por su política de almacenamiento de datos, su usual tolerancia con la violencia y la censura sin matices de, por ejemplo, los cuerpos desnudos. Con un teléfono cualquiera puede grabar un vídeo y colgarlo en internet. Como el de esta agresión racista en el metro de Barcelona. Las redes sociales hierven. El vídeo se ve en todos los soportes y canales. La policía busca y detiene al autor de la agresión al que identifica gracias a las cámaras de metro. En este caso el autor del vídeo se ha autodenunciado, pues es un presunto cómplice del agresor. La red se vuelve en su contra y sufre un gran acoso virtual con amenazas, insultos y revelación de su domicilio. Los linchamientos de esta clase son práctica habitual en la red, donde la gente se siente segura desde la distancia, la pertenencia a la masa y el anonimato. Nada nuevo bajo el sol. Las comunidades virtuales son de las primeras experiencias en la red civil. Sociales y artísticas ahora ya han penetrado profundamente en la sociedad. En esas comunidades el ideal de la colaboración, en la génesis de la promesa digital, cobra una potente vida. Una modesta iniciativa como Wikipedia derrota los grandes proyectos enciclopédicos empresariales. En nuestra sociedad se da por descontado que todos tenemos acceso a esos medios y herramientas. Las diferencias en el acceso a los avances médicos son el ejemplo más claro de la desigualdad tecnológica. Thank God we have anestesia. Thank God we have robotic laparoscopic surgery. These things are all to the good. Who would want to go back to the, you know, breast cancer surgery in even the Victorian era? If you've seen daguerreotypes, they're not pretty to look at, all right? But the point is that technology isn't something that happens in a vacuum. It is historically contingent and it is culturally bounded. The real priority is learning. Absolutely the top priority. I think the digital world is also going to help education. And so, yes, a better world is made out of education and economic growth. And, you know, the elements of a happy world and a more just world are deeply rooted in the things that the digital world provides. In our case, we deployed 3 million laptops and we did it in 40 countries and 25 languages. The World Bank contributed zero. The African Development Bank zero. The American government zero. It was about a billion dollars. It was a very large amount of money. It came mostly from the treasuries of the countries themselves. Well, I do have a lot of experience with successful web videos. If you want to hire me to direct a video for your brand that we attempt, you know, with the goal of it becoming popular, I could do that. But you can't just, like, order up a viral video. Okay, here it is. Quizás la viralidad, el boca a boca virtual, no es un fenómeno tan espontáneo como parece. En realidad, las grandes autopistas de acceso recuerdan a cuando había muy pocos canales de televisión. Si la distribución se monopoliza, se alerta de que ese distribuidor puede condicionar los contenidos. A modo de ejemplo, Amazon controla el 60% del mercado del libro en Estados Unidos y el 90% del libro electrónico. La igualdad en el acceso a los contenidos, la llamada neutralidad, ya había sido puesta en cuestión por las prácticas de los buscadores y los grandes distribuidores de contenidos. Ahora será más rápido y fácil llegar a un contenido si se paga. Es el despertar del sueño de creer que hay cosas gratis. Yo creo que la Internet, en los Estados Unidos y en todo el mundo, debería ser considerada como un carrer común. Lo que significa que la broadband que viene a tu casa debería ser regulada por el gobierno de la misma manera que la agua que viene a tu casa, la misma manera que la electricidad es. Josh Harris, un emprendedor imaginativo y extravagante, se enriqueció en la época de las .com, antes del estallido de la burbuja de Internet. En 1999 puso en marcha lo que él llamó un experimento, encerrando en un sótano de Nueva York a 100 personas para que convivieran las 24 horas del día. Múltiples cámaras retransmitían en Internet todo lo que sucedía, dormitorios, comedor, lavabos, la sala de entretenimiento, la sorprendente galería de tiro. Al poco tiempo, la policía de la ciudad acabó con la experiencia. En esa misma época se ponía en marcha el programa de televisión Gran Hermano, con un planteamiento similar. Exponer lo más privado en público se convierte en algo común, como si ya nadie tuviera que tener secretos, como si todo se tuviera que compartir. Las personas son sus vidas muy conectados, pero también muy solo. En lo que en un modo me recuerda a lo que es que es como entrar en un ciudadano donde tiene mucha tiesa, mucha tiesa a mucha gente que son de las bases que son dientes, ¿qué? 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 Y todavía se siente, al final del día, ¿quién sé realmente quién es realmente ahí para mí? La gente está mucho más dispuesta a compartir datos digitales que datos analógicos. Si quieres que te diera un libro, no tengo ese libro más. Si quieres que te diera una copia digital del libro, eso me parece como un tipo de compartir. De la utopía digital queda esa posibilidad de desdoblamiento en lo virtual. De nuevo la idea del disfraz, de poder ser otro. Si quieres que te diera un perfil, ese perfil es el producto de nuestros. Nos presentamos como una marca, nos presentamos como la manera que deseamos que podamos ser. En el lugar donde no tenemos conversaciones, tenemos pequeños sips de comunicación. Pero tía, no sé, yo expreso lo que siento. No como tú, tanto filtro y tanta hostia, que eres una falsa. Cariño, pero a quién le importa cómo seas en realidad. Se trata de vender cualidades que puedan atraer a tus posibles clientes. ¿Qué clientes? Tú no ves que todos los tíos que te vuelan no te acaban haciendo ni puto caso. Oye, oye, no me hicles, o sea, esto no tiene nada. All of those dreams we had of cyberspace as a place you would go, actually turned out to be not imaginative enough. What really happened was that cyberspace was something that went into us. You can't separate the network from real life anymore. Lo digital se suma a lo real. No hay sustitución, interactúan, entran en competencia. Lo analógico y lo digital conviven en un solo mundo. Es que eso es así. Desde la invención de las primeras herramientas y del descubrimiento de cómo hacer fuego, ha habido varias revoluciones tecnológicas. Unos cambios que no fueron simples mejoras, sino rotundas rupturas. Ahora nos hallamos en el epicentro de una transformación que puede ser más radical que todas las anteriores. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? I think that people didn't realize, I didn't realize, how intimately these technologies were going to touch on the most powerful, intimate, personal aspects of our heart, of our personal decisions, of our lives, of our relationships, and that we needed to take care because we're very vulnerable. Algunos hablan de la extinción de aquellos que no se adapten, tal como ocurrió para metabolizar otras revoluciones tecnológicas. En cuanto a la ciudad y el crecimiento de la estima, incluso las personas que dejaron detrás en la farmáutica tuvieron que cambiar sus vidas. Incluso las personas que no usan computadores, no tienen teléfono en su pocket, no utilizan el Internet, van a tener sus vidas alteradas, ahora están tendrán sus vidas alteradas por este cambio. Liquidado el idealismo, a nuestro alcance, se mantiene la vertiente práctica de la promesa de un sinfín de posibilidades para una vida más fácil, más cómoda, mejor. Siempre que estemos permanentemente conectados, enganchados. si todo el mundo alrededor de ti lo hizo, ¿podrías regresar? Almost no one would. Y creo que la tecnología ha hecho nuestro vida mejor y continúe a hacer nuestro vida mejor. Creo que la promesa es definitivamente un doble-edged sword. Creo que es un juego de fuego. Fue puede que nos quede. Fue puede que nos quede. Fue puede que nos quede, pero también puede que nos quede. Fue puede que nos quede, puede que nos quede. Fue puede que nos quede. No, 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 no. Predecir un futuro que no es la mera continuación del pasado se antoja imposible. Quizás debamos asumir que no tenemos ni idea de lo que va a suceder a continuación. Governos de los mundos industrializados, los gigantes de la tierra y la steel, venimos de la cibera, la nueva casa de mí. Por favor de la futura, pedo que los de los pastores de nos dejamos. No tenéis invitados por nosotros. No tenéis la cibera, donde nos集amos. Los conceptos de la cibera, la identidad, la movida y la contextos no son solo basados en la tierra. Y no hay nada aquí. Nos debemos declarar nuestros propios propios, los propios propios de tu soberanía, incluso mientras continuamos a su propios propios. Nosotros vamos a expandir a la tierra, so that no one may arrest our thoughts. We will create a civilization of the mind in cyberspace. May it be more humane and fair than the world your governments have made before. Sé lo que estáis pensando.